¡Mamamela, mamamela! ¿Cómo está? ¿De qué nos va a hablar Emmanuel de Carreño, según Mamamela? Hoy vengo a felicitarme. A ver, ¿cómo que viene a felicitarse? Pues sí, porque la idea de prohibir que los jotitos y los ateos departan condones en el carnaval de Mazatlán fue mía. ¿Qué? Claro, como ahora voy al Senado, mis influencias han aumentado enormemente, sobre todo con los políticos de mediano nivel, como el presidente municipal de Mazatlán. Perdóneme, Mamamela, pero ¿se da cuenta acaso del error garrafal que cometió? Sí, exactamente. ¿Error? Error terrible. ¿Te parece bien incitar a la promiscuidad, al deseo carnal, al apoyo a la sodomía? ¿Qué horror? ¿Te parece un error? No, mi reina. Y ahora voy con el carnaval de Veracruz, de Campeche, de Guaybas y hasta el de Tlanepantla. Y después me voy a seguir con los países católicos donde se organice. Bueno, excepto Río, ¿eh? Ahí sí se pueden morir todos de sida. Ah, y también Venecia. Óiganme, porque no es lo mismo un homosexual de Venecia que un depravado de Mazatlán. Mamamela. Mamamela, ¿se da cuenta que si no regalan condones en los carnavales habrá muchos embarazos no deseados? Ay, pues qué bueno, porque así hay más sirvientas, más mozos, más mano de obra. Mamamela. Mamamela, oiganme, sí, porque miren, aquí entre nos, generalmente es el pelaraje el que asiste a esos eventos. Y luego ya, bajo los efectos del alcohol, se juran amor eterno, no hay condones disponibles, pues nosotros aprovechamos eso para que las Jotas se contagien de sida. Y esto es lo que se llama limpieza étnica 2012. Como ven, soy un genio. Sí, un genio, pero del mal, Mamamela. Sí, querida Paula. Si no hubiera genios del mal, como tú nos llamas a los políticos, no habría avances en este país, fíjate. Claro, porque a veces los poderosos tenemos que tomar medidas que el peladaje, como tú comprenderás, no entienden. Pero que finalmente es en beneficio del país, y perdóname, pero la moral y las buenas costumbres son un artículo de primera necesidad en este decadente país. A ver, Mamamela, usted prohibiendo carnavales. A ver, no puedo creer lo que vino a decir a este espacio el día de hoy. ¿En serio, Mamamela? Sí, de verdad. No, no puedo creerlo, ¿eh? A ver, escúchenme, Jotitas y Calenturientos que asisten a los carnavales. Recuerden que no se van a repartir condones, y el que los reparta va a terminar en la cárcel, por lo pronto en Mazatlán. Así que yo les pregunto, si creen que no pueden controlar su calentura, ¡corran a una farmacia de mi cadena que tengo por todo el país y los compran! Ay, no, ay, sí, mírenlos, hay hasta texturizados. No, no, no. Y los de sabor de fresa están de... ¡Mamamela! ¡Mamamela! Y no les cuento los... Ups, este, miren, yo mejor... No, no, no. Mejor me despido hoy con un consejo de Mamamela. Jotita prevenida vale por dos. ¡Adiós! ¡Vieja hipócrita! ¡Ay, muchachos! ¡Hipócrita! ¡Hay que activar el país! ¡No, no, no! ¡Hay que activar! ¡Ay, no, mamamela! ¡No, no, 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 no!